Este perro se enfrentó a este enorme puma para defender a su amigo humano. Vean cómo el puma no deja de atacar, pero al mismo tiempo el perro tampoco lo deja avanzar. El perro sabe que su amigo humano no tendrá las mismas capacidades de luchar si llegan a enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo. Por eso no se moverá ni un centímetro y no dejará que el puma pase. Sin lugar a dudas este perro fue todo un héroe y las cosas hubiesen sido muy diferentes si él no hubiese estado allí para ayudar a esta persona.